Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Conan, en Exiles Como no podía ser de otra manera con Kratos, ¿verdad? Ahora que está a fuego de piel, que lo tenemos ahí ya en todas las casas jugando a tope Nos hemos recreado un personaje que se parece mucho a él Y va a ser nuestro personaje de la próxima serie Pero hoy no vamos a hacer serie Hoy vamos a hablar, como sabéis, está próxima a su salida, día 8 del mes que viene Está ahí a la vuelta de la esquina Y la verdad, con ganas, a pesar de no haber podido dedicarle el tiempo que se merecía quizás Mucha gente ha jugado muchísimo más que yo Me ha, digamos, escrito algún comentario en los vídeos anteriores Y me ha dicho eso, que no tengo ni idea del juego realmente comparado con las horas que llevan ellos Y es cierto, es cierto, la verdad, nunca llegamos a aprovechar el máximo Porque es un juego que salió hace, entre comillas, Early Access hace un año Y había hecho temporada al principio de él Y lo dejé, mientras lo actualizaron, sufrió ciertos cambios Ha habido actualizaciones constantes durante todo este año Tuvimos un update con, digamos, la zona helada Que es la zona que podemos ver al norte En toda esta norte, zona helada Todo es de una, digamos, expansión que ha sufrido el juego durante su Early Access Y estos últimos días Poco después de la segunda temporada que estábamos realizando Que por desgracia se nos corrompió la partida Hemos perdido todo, por eso habíamos parado de momento Han actualizado bastante el juego Como veis, el HUD Si lo puedo sacar, porque lo tengo oculto Y no sé en qué botón es Ahí está, vale El HUD, como veis, lo tengo cambiado Es diferente Le han hecho un poco lavado de cara Tenemos en la parte superior, digamos, lo que es la estamina Tenemos la vida Luego la sed, el hambre El peso que podemos soportar Y las temperaturas Es un ligero lavado de cara En cuanto al modelo anterior Y se ve bastante bien Debo decir también que estoy jugando 2K Y bueno, aunque esta zona está bastante deserta Me va bastante bien Va bastante fluido La verdad 105 FPS Y he hecho pruebas unas horas antes Y va bastante mejor, creo yo Va bastante mejor El movimiento se nota mucho más fluido También en el combate Tenemos patada Tenemos, bueno, el bloquear Tenemos el sprint de toda la vida Tenemos un esquivar Lo ha mejorado bastante Tenemos diferentes modalidades de combate Y cada arma nos va a cambiar Digamos, el estilo de combate que llevamos Por lo que está muy bien Eso ya le hacía falta Y la verdad es que el combate se nota mucho más ligero Más rápido Más cómodo te notas con él, la verdad Vemos también en la parte inferior Tenemos una especie de pequeño tutorial Que nos va a ayudar en los primeros momentos Aquí Con lo de espacio Interactuar Escalar Tenemos que mantener Digamos, la barra espaciadora Cuando llegamos a un objeto Ahí veis Y nos soltamos con la C La verdad es que bastante Bastante bien El tema del mini tutorial Siempre ayuda a la gente nueva Por lo que ahora Que va a sufrir su salida Tanto en consolas Xbox, Playstation Como en PC Pues seguramente mucha gente Se una al carro El vídeo Que voy a hacer ahora Que vamos a intentar hacer ahora No vamos a mostraros mucha cosa Para haceros mucho spoiler Pero voy a hablaros de mi pionio De lo que he sufrido Durante todo este año Jugando varias veces a él Y de lo que nos podemos encontrar A pesar de no haber hecho Ni la mitad De lo que ofrece el juego La verdad Yo creo que es un título Muy a tener en cuenta Primero Porque ha sufrido Un montón de cambios Actualizaciones Expansiones A lo largo de todo este año Lo que dice mucho del juego No han dado por muerto Incluso a pesar de que Cuando salió Mucha gente se subió al carro Para probarlo Y luego no sintieron Que el juego Estaba a su altura Entonces Se han echado un poco Hacia atrás Y la verdad No se han dado por vencido Y ahora El juego ofrece Mucho más contenido En solo un año De desarrollo Que dice mucho De este tipo de juegos Para un survival Ya sabéis que Los años Se alargan infinitamente A la hora de su desarrollo Y esto está bastante bien El nivel Quizás se sube Bastante más rápido Que antes Las versiones anteriores Lo que se agradece también Vemos también Un registro de misiones Lo que tenéis ahí A la parte derecha superior Que es digamos Como el viaje Aquí tenemos Una especie de diario En la que vamos a ir Completando Diferentes Cosas Por ejemplo En este caso Tenemos Pues lo de escalar Tenemos Fabricar una herramienta Mata Vístete Varias cosas Y esto nos van a ir Dando experiencia extra Lo que está Bien para subir Esos niveles Que nos cuestan tanto En algún momento Una especie de diario De trabajo Lo que tiene Todo el buen survival Al principio Que nos va a guiar En los primeros pasos Del juego Otra cosa que he visto Nueva Lo que es la interfaz De digamos De crafteo Y aquí Se mantiene bastante Aunque tenemos Varias cosas por aquí Nuevas En cuanto a atributos Antes podíamos elegir Puntos en cada rama Pero no había Digamos estos perks Que tenemos ahora Que nos pone por ejemplo Nivel 1 Nos daría el rango De matón Cada golpe que le des Con una porra Causa 100% más de daño Contundente Luego tenemos Salde en la herida Hacer picadillo Bueno Varios perks Que vamos consiguiendo A medida que vamos subiendo De nivel Lo que va a hacer Mucho más Digamos dinámico El tema de Dar puntos No solo para ganar Más vida Solo más velocidad Realmente nos vamos a poder Hacer un personaje Distinto de cada vez Y cada personaje Va a ser muy distinto Entre sí Por los diferentes perks Que podamos Querer alcanzar A lo mejor Antes subíamos todo fuerza Porque nos subía el daño Pero ahora a lo mejor Nos interesa solo subir Al punto 2 O hacer alguna cosa Dependiendo De las armas Y el estilo de vida Que vayamos a llevar En el juego Lo que está muy bien En cuanto a dotes Es un poco El tema de aprender fórmulas Antes lo teníamos En una pantalla Por aquí Más o menos como aquí Que la íbamos sacando De esta pantalla Ahora viene un poco Digamos Definido por Por otra categoría Va diferente Y tenemos Nuevas armaduras Épicas O sea Un montón de De cosas Nuevas Que no estaban antes Y que está muy bien Podemos elegir Cada apartado En diferentes cosas Ya vemos nuevos diseños Hay un montón de cosas nuevas Que hace nada Un mes Poco menos No estaban Y esto está muy bien Tenemos aquí Los primeros puntos Para ir mejorando Para ir aprendiendo Tenemos en decoraciones En cosas de survival Como pueden ser Las herramientas de trabajo Que han sufrido cambios Y han mejorado La verdad es que están Bastante bien Tenemos Pues cajas Cajones Un montón de cosas Tengo la garganta seca Tengo que beber No os preocupéis Vamos a echar un trago De aquí Aunque habrá que ir Al lago en breves Echamos un trago Ya vemos aquí Como nos va subiendo El tema agua Estamos al 99 Y esto sigue todavía Bien Vamos a comer unos gusanitos También Venga Cometelos ahí Que no sube No mucho la comida Pero bueno Suficiente para aguantar ahora Vale Lo que decía Aquí cada apartado Tiene su Digamos Pestaña de crafteo Ya veis que hay un montón De armaduras nuevas Nuevos diseños Un montón de variedad Lo que está muy bien Esto es lo que le hacía falta Al juego Y probablemente haya más Que no vemos aquí No creo que estén Todas las dotaciones aquí Porque me suena De que hay más en construcción Aunque puede ser Que cada Digamos Parte de esto Nos desbloquee más recetas Habrá que verlo Cuando tenemos todo Aquí tenemos En buscador Que más o menos Es todas las recetas Visibles Y ya veis que hay un montón O sea Es una locura Tema de crafteo A lo mejor Aquí como veis Estos que llevan Digamos como tres puntitos Son los que os decía yo A pesar de no estar aquí Todos Vemos que aquí Cada apartado Esto Nos desbloquea Diferentes objetos En este caso Solo hay uno Pero aquí veis Martillos Un montón de cimientos Digamos que con este punto Que gastáis aquí Aprendéis todo el tema De crafteo Con muros de arenisca Y todo eso Si queréis ir a un punto Más adelante Pues lo mismo Cogéis un punto Que tenga más rango Y de ahí Ahora mismo no Porque no lo tenemos desbloqueado Pero bueno Habrá más cosas para aprender Si elegimos un punto Que queramos llegar Pues por ejemplo Escudos Ahí nos va a decir Que desbloqueamos O sea Que necesitamos para desbloquearlo Nivel 11 Y estas tres perks Para poder desbloquear esto La verdad es que El sistema de crafteo Y de aprendizaje Está bastante bien Es un poco tedioso El tema de la experiencia Porque sube muy lento En ciertos momentos Pero ahora con esto del viaje Se hace mucho más rápido Y más ameno Luego tenemos la pestaña del clan Tenemos pestaña de estadísticas Que aquí podremos ver El tema de Las estadísticas del personaje Ataque cuerpo a cuerpo El daño que hacemos Bonus de arma Lo que nos va a servir para Cuando cambiemos de arma Ver que arma Digamos hace más daño Que otras Según los puntos de habilidad Que vayamos poniendo El mapa En cuanto al mapa Tenemos un sitio muy grande Yo siempre me he movido Por esta zona de aquí abajo Pero como vemos aquí Es bueno Tenemos desierto Un desierto bastante amplio Esto tiene pinta de ser Como un desierto de arenisca Pero no lo he visto Luego tenemos aquí Como lagos de sal Tenemos Digamos que Zona verde Zona boscosa Que está muy bien Me he pasado por ahí En alguna ocasión Y se ve muy bonito El juego puede parecer feo Por esta zona Aunque los atardeceres Son maravillosos Y los gráficos están bastante bien Esta zona es increíble Hay que ver Como va el rendimiento por ahí Pero creo que se va a mover bien Y luego tenemos Zonas de volcán Zonas de digamos Que de barrancos Más zonas verdes por aquí Zonas de hielo O sea Tenemos un montón de cosas Para ver Lo que está muy bien Ya os digo que de contenido Está bastante bien el juego Podéis haceros partida en solitario Ya sea cooperativo ¡Bicho! Ya pueda Sea cooperativo O sea Jugador contra jugador En digamos Servidores abiertos Hay jugador contra jugador O jugador contra el entorno Por lo que Se nota la diferencia Entre los Digamos Sistemas diferentes ¿No? De jugar Podéis hacerlo Vosotros solos O jugar con gente Solo se hace más tedioso Es cierto Que hay mucha gente Que me dijo Que solo te acabas aburriendo Porque llega un punto Que tú solo Casi no eres capaz De pelear contra los bichos ¿No? Por lo que seguramente Lo ideal sea jugar En un En un Servidor jugador Contra entorno Que es lo que nos va a ofrecer Una experiencia Digamos Bastante completa En cuanto a contenido Y Y no nos va a cansar Jugar nosotros solos Otra característica Muy curiosa Y que tengo ganas De ver Y de probar Es el tema de las purgas Las purgas son como Digamos La gente Para los que conozcan El 7 days to die Una especie de hordas Que van una vez Cada 7 días Por la noche Pues aquí hay Algo parecido Que podemos encontrar Incluso en configuración Lo podemos ver Tenemos el servidor ¿Dónde está? A ver si lo veo Porque lo he visto antes Aquí, purga Tenemos la hora local Digamos Y aquí podemos Digamos Cambiar ¿No? Lo que es El tema de las purgas Se hace desde fuera Si no recuerdo mal Pero podemos cambiar Tanto La Digamos la Bueno ¿Cómo decirlo? El tema de frecuencia ¿No? Para el tema de las purgas Digamos ¿Con qué frecuencia nacen? Porque son Purgas Son como grupitos De enemigos Que vamos Ir asediando Nuestra casa Una vez al día Por lo que le dio Es una vez al día Aunque se puede configurar Pero básicamente Es una vez al día Van a venir Puedes Encontrar Diferentes enemigos Y cuanto más al norte vayas Más duro serán Esas purgas Más duras serán Esos enemigos Por lo que hay que estar atento Y tener una base Acorde A lo que tengas Pretendido defender Siempre Y cuando tengas herramientas Es bueno avanzar En cuanto al tema De De las purgas Y lo que nos ofrecen Bueno Habrá grupos diferentes Si estáis jugando En un servidor Así Único Vosotros solos Lo más probable Y seguramente Funciona así Es que las purgas Solo vayan a vosotros Os ataquen directamente A vosotros Y no haya Digamos Otro objetivo posible En el mapa Si Jugáis en un entorno abierto Se reparten Entre Personas Es decir Se reparten Entre diferente gente No sé exactamente Cómo funciona Si va por Sé que hay una puntuación De Digamos que va subiendo Escalando Entonces Al final del día Que creo que salen De 6 de la tarde A 10 de la noche Me pareció leer Tenéis más puntuación Que el resto Probablemente os ataquen A vosotros Tenéis más probabilidades De que os ataquen Por lo que Seguramente sea un Un tema a tener en cuenta Por si jugáis En jugador contra jugador Para el tema de raideos Y eso Como veis El juego ahora Tiene bastante Contenido Probablemente Sufra Muchos cambios A lo largo De su vida Y si siguen El mismo ritmo Que están siguiendo Ahora En todo su early Haces En todo su trabajo Inicial Es un juego A tener Muy en cuenta La verdad Es un survival Que funciona Bastante bien Que está Muy trabajado Aunque Ha empezado Con mal pie Quizás Pero que ahora Tiene muy buena pinta Yo probablemente Le de intensamente Como digo Esto no es un vídeo Para hacer serie Es un vídeo Para mostraros Un poco Digamos los entornos Voy a intentar Correr un poco Hasta esta zona Me gustaría subir Pero quizás se tuerzan Las cosas Porque a medida que Vamos avanzando Los enemigos son Bastante duros Pero bueno Podríamos Intentar visitar Aunque fuera esta zona Estamos al revés Aunque fuera esta zona Para ver Como es esto O la hierba Incluso Esta zona es muy bonita La verdad es que Está muy conseguida Y me gusta Bastante El bosque Intentaré Llegar allí Para que lo veáis De todas formas Lo que digo El combate Es mucho mejor Ahora El contenido Es muy grande O sea Podéis hacer un montón De cosas Es un juego Que os va a dar Un montón De horas Hay gente Que me ha hablado Por comentarios De youtube Que ha jugado Hasta 2000 horas Es una locura Y eso estando En early access Por lo que ahora Seguramente Se peguen En los viciatos Extremos Yo espero Que metan Más contenido De aquí en adelante Porque vendría bien Incluso Si me apuráis Algún tema De De Digamos De transporte A lo mejor Carros Carros con vacas O alguna historia Porque Tiene que molar un montón Moverse por aquí Con algún tipo de vehículo Incluso Hay lagos Bastante importantes Por aquí Por esta zona Por lo que A lo mejor Una apertura De esta zona De mapa Como veis Es Digamos Casi cuadrado Pero esta zona Está como en neblina Probablemente sufra Updays Que habrán esas partes De mapas Mapas nuevos Por lo que Está muy bien Os digo Ahora estamos Ya moviéndonos En zonas Donde hay Más vegetación Más animales Cuidado con los bichos Porque estos nos atacan Y nos matan Y estamos moviéndonos A 2K Con resolución A 2K Y todo en ultra A unos ricos 75 frames Lo que no está nada mal Habrá que ver Con varias entidades Pero funciona Bastante bien Para Para como está El juego hecho Desde sus inicios Nunca ha dado Así Excesivos tirones Por lo que La optimización Está bastante bien Y muy conseguida Creo yo Yo tengo ganas De probar Más a fondo El juego Probablemente la serie Que inicie No la haga En En solitario Es decir No la haga En un servidor Individual Y juegue yo solo Porque A lo mejor Lo que os digo Lo que es la Experiencia De jugar Con más gente Pues se va a romper Y no vamos a poder ver Nada Digamos que merezca la pena Uy Cuidado con las hijas De llena Mira Esto no los había visto Estos bichitos Son Criaturas Criaturitas pequeñas Habrá que tener cuidado Porque seguramente Haya llenas por ahí Efectivamente Y tenemos unas llenas por ahí Por lo que hay que tener Mucho cuidado Vale Esto parece una especie De torreón Y me gustaría Sube Me gustaría intentar entrar Para ver como es Porque realmente No he visto Esta zona mucho Y oye No está nada mal Los enemigos Hay que tener mucho cuidado Con ellos Porque algunos Se esconden Entre la maleza Se comportan bastante Agresivos todos Y os persiguen Durante un buen Periodo de tiempo Por lo que Los primeros días Igual Os compensa Haceros un foundation Quedaros en una zona Bastante quietos Y no moverse demasiado Por lo menos Para poder farmear Algo de inventario Algo de loot Digamos básico Vamos a intentar subir por aquí Ya que tenemos lo de la escalada Ah bueno Hay abertura por aquí No problema El problema quizás El problema que Más me costó superar En este juego Y que me ha roto La cabeza En muchas ocasiones Es el tema de las arañas Las arañas Envenenan y paralizan Y si te encuentras En un grupo grande Te paralizan Automáticamente Y te quedas Terrible O sea te quedas Congelado en un momento Y te matan Como veo por aquí Ya no solo las hienas Tienen criaturas Sino los ciervos Tienen crías de ciervos O alces O lo que sean estos O no sé como se llaman Pero No está nada mal O sea En cuanto a tema de enemigos Hay mucha variedad también Y si nos movemos Por zonas diferentes Como pueden ser Diferentes biomas Vamos a encontrar Como aquí Escorpiones Podemos encontrar Osos de Bueno osos Yetis O como llamar Orcos de hielo Podemos encontrar Simios Podemos encontrar Unas tortugas Muy raras O sea Variedad de animales No nos va a faltar Eso desde luego Y la verdad es que Está muy bien Ya veis aquí Que cambia totalmente El bioma Sigue siendo una especie De desierto Pero ya hay aquí Bueno pues Ciudad Tenemos más estructuras Construcciones Que podéis aprovechar Quizás incluso El tema de crafteo De bases El tema de construcción Está muy bien conseguido No solo es un foundation Que puedes poner En ciertas zonas Una cosa plana Y te pones una casa Y ya está Realmente puedes hacerte Que susto Puedes hacerte Bases En lo que es En colinas Incluso ¿Veis esa colina Allí en el fondo? Pues podemos hacer bases Que se peguen Que se integren En esa estructura Poder ir poniendo Foundations Y haciendo una base En las piedras Lo que está Muy conseguido Yo he visto Bases increíbles Ya no solo de suelo Sino hechas En zonas altas Y la verdad es que Queda muy bien Como veis aquí Ya hay una especie De neblina naranja Y el desierto Es totalmente diferente Hay un desierto también Pero es De otra Digamos De otra pinta Vemos ciudad Allí al fondo Vemos Bueno Estructuras Que podemos visitar Hay que tener mucho cuidado Porque en estas Este tipo de zonas Hay Digamos Enimigos Potenciales Y podemos morir En breves Mira de hecho Podemos pegarnos con este Ya veis que viene armado Y probablemente me parta la cara Ya veis que vamos No le he bajado nada de vida Pero nada O sea Nada Por lo que digo yo Que las zonas Son muy complicadas Vemos barras de vida Que antes no había En los enemigos Y ahora nos van a Digamos que poner Más dificultad O sea Más dificultad Nos van a poner Más información en pantalla Para poder Digamos Combatir con los enemigos Lo que digo Yo creo que es un Un buen juego Que podéis encontrarlo Económico En la página De instant gaming Os dejaré el link En la descripción Como siempre De todos mis vídeos Para que visitéis La página Porque seguramente Lo encontréis tirado De precio A mi parecer Yo creo que es Un precio Bastante razonable Para el tema De contenido Que ofrece Y yo creo que le daré Muy intenso Jugaremos una partida En un mundo Jugador contra entorno Para ver algo más de gente Nos iremos a visitar Zonas nuevas Hierba Haremos una serie Que dure lo que dure Pero que si os gusta Podemos hacer algo interesante Intentaré Traerla ya Al primer día Y hacer una jornada Intensiva Como siempre Hacemos con juegos nuevos Y que nos llama la atención De los primeros días Bastantes vídeos Y a partir de ahí Iremos mejorando Eso depende De vuestro apoyo Depende de Lo que queráis ver Lo que queráis hacer Incluso os podemos A lo mejor Alzar un servidor único En el que podéis Participar También A lo mejor Podemos hacer una Fortaleza entre todos No sé Ya veremos como montamos esto Quizás algún directo También si os apetece Antes de que salga El día 8 Podemos hacer algún directo Probando alguna cosa más Solo tenéis que dejármelo En los comentarios Tenéis mi link también De Twitch Para ver los directos Que queráis Y solo tenéis que pasaros Seguirme Pasaros cuando Lo tengamos activo Y si queréis Algún día Pues mira Este fin de semana Mismo hoy Que este vídeo Subiré Sábado por la mañana Estará subido Así que incluso Sábado por la noche Si todo va bien Y os apetece Podemos hacer un directo Y probamos cosas nuevas Y así la gente Que está dudosa De Si querer comprárselo o no Pues quizás se decida ¿No? Como sabéis Va a salir en Playstation Xbox y PC Así que tenéis varias opciones Para ir pensándolo Y nada más Dejaremos el vídeo por aquí Con Digamos un breve resumen De lo que Opino yo del juego De lo que va a ser De lo que puede ser Y el contenido Y el contenido que ofrece A día de hoy Como os digo Va a sufrir cambios Seguramente Y espero que sean para mejor Y si siguen el ritmo De actualizaciones Esto va a ser Un más De 2018 Pero fijo En temas survivals Así que nada Lo dicho Como siempre Os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribidos al canal Para más vídeos Como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo Un saludo Gracias Chao Chao Chao